Hola amigos de Fumipasión, estamos aquí en otra gran final femenil con las amigas, ¿tu nombre? Erika y Melissa ¿Del equipo? Tigres ¿Algunas palabras de motivación a tus compañeras que les quieras decir en este día? Es que todo es posible y ojalá con el esfuerzo de todas las amigas ¿Para quién va dedicado y el saludo en especial este partido amiga? Pues dedicado a las compañeras que se salieron lesionadas en esta temporada Y pues para todas Ahora sí que les deseamos mucho éxito, que ganen la mejor y gracias ¿Qué tal amigos de Fumipasión? Estamos aquí en otra gran final femenil con la capitana del equipo, ¿tu nombre? Flor Damián ¿El equipo cómo se llama? Cuervas Cuervas ¿Cómo te sientes muy motivada? Algunas palabras Estamos contentas, es nuestra segunda final aquí y esperemos llevárnoslas Estoy muy orgullosa de mis compañeras porque creo que hemos hecho un buen partido Y pues a echarle todo Para terminar, ¿para quién va dedicado y el saludo en especial este partido? Para mi esposa que siempre me está apoyando, echándome porras Para mis hijos y para el equipo que siempre están presentes y que vamos a ganar este partido Pues enhorabuena que ganen la mejor y éxito Muchas gracias ¡Muchas gracias! La pelota por este costado, vamos a ver, rechaza Aparece Julie Acá la deja Se termina cayendo ¡Venga, ese peso! ¡Venga, la pelota por arriba! ¡Venga, la delivio por arriba! ¡Venga, la del juego! La está dejando ahora para que vengan Y si el caso Pelón, pelón por acá Pelón, 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 pelón ¡Venga, aparece! ¡Oh, qué buen rechazo de la defensa! Control, no se comunican Veremos que dicen No van allí, ya lo marca la autoridad Así es Se prepara ¡Gol! 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 ¡Ruque el equipo de Tigres! ¡Las Amazonas, las Felinas! ¡1 a 0! ¡Sufriendo las campeonas en esta primera parte! ¡1 a 0! ¡Gol! ¡Rimpiendo los pudoráticos hasta el momento! ¡Partido de bajas! ¡Un solo gol en la primera mitad! ¡Acá la está dejando por este lado! ¡Otra vez buscando! ¡Gol! ¡Acá puede hacer algo importante! ¡Busca! ¡Gol! ¡Gol! ¡Bien marcada por dos elementos! ¡No le deja ni respirar el balón! ¡Y balón! ¡Gol! ¡Ahhh! ¡No! ¡Reacción a las Cuervas! ¡Oh, va! ¡Balón por arriba buscando! ¡Otra vez! ¡Qué defensa tiene el equipo de Cuervas! ¡Acá la gran 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 camión! ¡Nooo! ¡No! antes viene el control de las cuervas se viene el control de golpe por este lado se viene aquí la vuelta se viene básica, no hay la vuelta jugando con su compañera Melija otra vez con Mali viene la bola jugando con la compañera vamos del número 14 que tiene la posición de la misma hay contacto no quiere errores viene la bola arquerosa viene es el rechazo de la portera todavía quiere jugar con el momento anímico el equipo de cuervas con el peinón con el equipo de cuervas la está dejando individual otra vez la va a tomar y rechaza a la chica se va al balón con ello dicen las autoridades que nos vamos al descanso un informe es el chino tiene para ti los mejores uniformes de fútbol grandes ofertas tenemos de todos los equipos y todas las marcas todas las selecciones contamos con uniformes completos la llena suerte al setas nombre y número contactanos y pregunta por nuestras promociones nos ajustamos a tu presupuesto somos una empresa 100% confiable enviamos a toda la república la unión americana uniformes el chino siempre los mejores todo listo para que arranque esta parte complementaria y vámonos que se mueva la bola uno por uno primero el equipo de Tigres pegó a través de Jess y ahora lo hace el equipo de cuervas la deja en la individual hasta la gran final la pasión de todos próximamente en la gran final solo tiene el equipo de Z la pelota de Yuli Balón al área rechaza la defensa deja individual no hay mañana para ellas ha medido con la bola Herrera Otava recupera ojito con la de la bola rechaza y vamos a ver vamos a ver vamos a ver evita el corner pero es lateral para el equipo rojo rechaza el miembro con el plazo pero es permiso asistos la bola abre 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 ahora nota de tu mira vamos a ver fe otra vez la bola con la bien a buscar Scripture termina perdiendo viene 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 venga venga ya corta hay portero hay portera ya termina cayendo sigue la bola ay que ¡Así, Líoda! ¡Eso es Eli! ¡Háganle! ¡Eli! ¡Háganle! ¡Háganle! ¡A la banda! ¡A la banda, a la banda! ¡A vos! ¡Al centro! ¡Ven! ¡Vámonos! ¡¿Vámonos! ¡A vos! ¡Líva! Esa va la milicia Las cuerdas contra las cuerdas Miren la pelota ¡Mertura! ¡Mertura! Se salvaron los cuerdas Pasó por un lado ¡Mertura! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Mertura! ¡Sigue! 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 ¡Sigue ¡Gracias! ¡Gracias! Y así suena desde Puebla, Yair, Mendoza.